Doglife Cuba respeto Brasil respeto Latinoamérica respeto Rafa en español respeto Cobarde respeto En los edadios ¡Para que vaya hermano! ¡Para que vaya hermano! ¡Para que vaya hermano! Déjame hablar de hermano ¡Para que vaya hermano! ¡Para que vaya hermano! ¡Es un honor estar aquí esta noche brothers! ¡Es un honor estar en Argentina! ¡Es un honor haber trabajado para ustedes! ¡Es un honor estar valorando el trabajo de los mejores freestylers ahora mismo en Latinoamérica! Y le doy gracias a Dios todos los días por darme todas estas oportunidades y todas estas cosas lindas hermano Y quiero decirle hermano que amén de que este es un evento competitivo quiero que todos tengamos claro que no es para dividirnos ni para debilitarnos es para hacer crecer a las personas como artistas es para hacer crecer nuestra cultura es para fortalecerlos tenemos que tener claro tenemos que tener claro hermano gracias tenemos que tener claro hay quien dice que Jefa es una forma de vida y yo les digo hermano que no lo es Jefa son todas y cada una de las personas que están aquí esta noche son todas y cada una de las personas que están siguiendo esto en internet son todas y cada una de las personas que no pueden seguirlo pero van a dar esto más que a su propia vida hermano eso es Jefa ustedes son Jefa ustedes son Jefa tienen que tenerlo claro y tienen que entender que Jefa es una cultura de resistencia hermano que todos y cada uno de los hombres y mujeres que estén aquí esta noche son soldados hermano y que los soldados no tienen debilidades hermano somos guerreros hermano y no combatimos con violencia combatimos con palabras con sabiduría con amor y con respeto para los nuestros porque somos guerreros hermano y un guerrero verdadero que tiene una causa verdadera linda, limpia y justa aunque no tenga ambas en las manos vive con su conciencia en paz y con su corazón en tierra hermano quiero despedirme de esta forma quiero que todos los que tienen claro eso todos los que tienen claro el sacrificio que que significa hacer música más que por nada por amor quiero que levanten la mano y que repitan conmigo Abre Hepham Abre Hepham los reales sexys te saluda los reales sexys te saluda que Dios me los bendiga Argentina adiós ¡ against subscribe! jajajajajang zig